¡Ay, qué lindo ese pajarito! Se baja en el piso. Pero en lo que llegamos se subió. ¡Ay, qué hermoso! Ahí está su compañero. ¡Qué lindos colores! Vino a ver qué pasaba. Está hablando con su parejita. No sé qué, por ahí hay un perrito malo. ¡Qué bello! Ya está Oreo. Viendo a ver qué puede cazar. Bienvenidos al canal. Que tengan un excelente día. Vamos, acompáñenme por aquí. Estamos en otra parte del parque, Omar. Esta parte nunca lo había traído a él. Y ahora se me perdió detrás de esa colina. Aquí también vi que estaban haciendo un picnic. Oye, ¿qué se hizo? Allá está la punta de la colita. ¿Qué hacías allá? Él me pide venir acá. Me abro la puerta del jardín y no quiere salir. Porque prefiere aguantar porque quiere que lo saque acá, al parque, o salir de la casa. Este pobrecito todo el día cuidando allá adentro encerrado en este apartamento. Y él es cazador, por eso todo lo que cae en el patio mío por ahí cerca, él lo caza. Ya nos vamos. Ya tiene sus más de 15 minutos más los otros que tenemos que caminar para llegar al apartamento. Está feliz. Ahí hay una persona recogiendo las plantas esas trepadoras. Adanzoni, creo que es esa. Aquí también hay eso por todos lados. Ven, Oreo. Oreo. Ven. Oreo. Oreo. Ven. Vamos, ven. Me voy. Vamos, ahí están haciendo picnic. La familia. Ven, Oreo. Ven. Chao. Nos vemos en el siguiente video. Estas son las aventuras de Oreo. Bye. Que Dios me los bendiga. ¿Verdad? ¡Gracias!